Vamos a ver, pasos para estudiar, ¿vale? Pasos para estudiar, para en general, no pondría estudiar, pondría aprender, pero bueno. Vamos a suponer que queremos estudiar. Uno, leer, a ver, tiene dos opciones, pues te lo puedes tomar en serio, que sería esto, o tomártelo no en serio, y entonces sería leer, sin atención ninguna, irme a mi casa, y decir que he estudiado, ¿vale? Esa es, no, tomárselo a broma, ¿vale? Yo hago las cosas en serio, yo me lo tomo en serio, o que estoy estudiando. Leer comprensivamente, y esto comprende varias acciones, pues hay que buscar en el diccionario, las palabras que no se comprenden. Dos, subrayar, lo más importante. Normalmente se subraya, o como una estaba subrayando, lo subraya todo, 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 todo. Eso no es subrayar, subraya lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues de lo más importante se subraya los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. A veces las preposiciones, pero las preposiciones, los artículos, las conjunciones, no tienen valor, o no tienen léxico, no tienen significado, entonces sirven para unir. Me subrayan las palabras importantes. Luego, voy a poner escribir, porque yo pongo resumen y nadie lo escribe, digo, ¿dónde está el resumen? Escribir un resumen. Usando mis propias palabras hasta donde sea necesario. Esto sirve para aprender a escribir, para aprender a redactar. Y luego, cuatro, hay que memorizar. O sea, eso no te lo va a quitar nadie, ¿vale? Te enseño mis apuntes. Bueno, vea que yo lo hago, ¿vale? No es que yo me lo invente. Te lo quería estudiar a mí. Él lo tiene. Mis resúmenes. ¿Vale? Tengo que hacer. Si tú conoces una manera mejor, yo no la conozco. Memorizar. Y luego te va el examen y lo haces. Tengo un examen el jueves, por supuesto tengo dos mis resúmenes hechos. Y esta mañana ya me levanto y ya le he dado un repaso. Otro antes de comer y otro por la noche. Mañana. Otra vez lo mismo. Y el jueves por la mañana, otra vez lo mismo. ¿Tú crees que yo voy a suspender? Yo tampoco. Pues entonces, te he dado eso porque quiero que hagas esto. Te he dado mucho porque por mucho que te dé, yo quiero que aprendas, que te lo tomes con tranquilidad. ¿Vale? Yo te voy a explicar un poquito de matemática y un poquito de inglés. Pero quiero que... Y no, da igual. No puedes dar todo en una semana. Yo lo que quiero es que te lo tomes como lo que es estudiar. Estudiar es eso. ¿Y tú quieres que te prepares solo para el examen en una semana? Pues para mí es imposible. Yo no puedo. Yo en todos los años que llevo estudiando nunca he hecho esa locura. Porque es una locura. Intentar probar. Es que yo no quiero probar. Yo quiero aprender y siempre quería aprender. No me gusta hacer las cosas con prisa. Por eso lo tengo preparado. Todo esto me lo sé ya. Y solo lo estoy repasando. Me quedan tres días para el examen. Prepararse ese examen no es un mes, ni son tres semanas, ni son dos semanas. Para mí, que si te lo preparan por ahí en tres días, perfecto, y aprueba, perfecto. Lo cual no quiere decir que sepas nada. Si tú quieres el título y no lo tienes, pues yo me tomo las cosas así. Para aprender y para... Que luego me sale bien el examen. A mí me salen bien los exámenes. Y lo bueno es que me quedo con lo que aprendí. Pero lo que quiero es que aprenda a hacer las cosas tranquilamente. Y que aprenda a aprender. Y cuando tú ya sepas, podrás hacerlo solo. Gracias. Gracias. Gracias.